Bombazo de Javier Milley porque por decreto decidió bajarles el sueldo a todos los legisladores, senadores, diputados. Vieron que todo el mundo estaba acusando a Villarroel y a Menem, a Martín Menem, el presidente de la Cámara, de haber firmado este aumento de 2 millones, más o menos un 30%, aumentarlo a 2 millones 400, 2 millones 500 mil pesos. Y Javier Milley inmediatamente cuando se destapó todo este escándalo salió a decir que iba a bajar obviamente esto, que era un desastre, que era parte, lo había gestionado Cristina Kirchner en la gestión en 2011, cuando ella era presidenta. Miren, perdón, lo que decía Johnny Viale sobre cómo quedó expuesta totalmente la casta. Dame por favor top 5 de senadores con más asesores. Puesto número 1, acá atrás lo voy a tener, Gerardo Montenegro, Unión por la Patria, 44 asesores. Dios mío, ¿para qué querés 44, no? Puesto número 2, María Inés Pilati Vergara, Unión por la Patria, 40 asesores. Qué máquina, ¿eh? Puesto número 3, Carolina Moisés, Unión por la Patria, 38 asesores. La verdad que esto no está bueno porque uno quiere un congreso bien, limpio, uno quiere un buen congreso. A mí me gusta un congreso sano, republicano, no esto, ¿no? A ver, número 4, Jesús Rejal, Unión por la Patria. 36 asesores. Puesto 5, José Mayanz, Unión por la Patria. 32 asesores. Repito, yo quiero un congreso sano y funcional, nadie quiere cerrar el congreso. Esas pavadas, no. Todo lo contrario, división de poderes. Pero no esto, no estas pymes. Por eso digo, no es solo el sueldo, ¿eh? Esta gente es recontraprivilegiada por los sueldos, asesores, choferes, secretarias, despachos, pasajes, por todo, absoluto. Por eso es correcta la decisión del gobierno de dar marcha atrás con el aumentazo. Dame, por favor, a mi ley. Tanto Martín como Victoria tenían que firmar los aumentos, que también eran los aumentos de la gente, que era el resultado de la paritaria de la gente del congreso. Y en función de eso, se firmó eso. Obviamente que dado la situación del país, o sea, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que básicamente avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad. Entonces, ¿te parece mal que los diputados suban el sueldo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres. Claro. Y más de 10% de argentinos indigentes. Entonces, que no me vengan con que a ellos no les alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor, con muchísima menos plata. Bueno, la verdad que está bien esta decisión de mi ley o del gobierno de dar marcha atrás. Te voy a dar un dato que me llegó hoy. Porque no se trata solamente de los diputados, los senadores nacionales. ¿Sabés cuánto gana como ministro de la Corte Suprema? Y esto no es personal, ¿eh? Por ejemplo, Juan Carlos Maqueda. 18 millones de pesos. Fuente oficial. ¿Entendés que es mucho más profundo que un diputado? Es chocante. Es chocante. ¿Cómo llegás a este número? Son 12 millones de salario y tenés 6 millones por antigüedad. Claro. Sí, es la misma raíz. Entonces, entenderá, no los diputados, por favor, la clase política, la casta, como dice mi ley, que la gente no soporta esto. Repito, tal vez el problema no sea el sueldo de Maqueda. Seguramente no, digo, bien por él, felicitaciones. El problema, en todo caso, es lo mal que gana y vive la gente común y corriente. ¿Entendés? No es algo personal. Un colectivero gana 600 mil pesos. ¿O no? 600 mil pesos. Un enfermero gana 700 lucas. Un docente. Un docente gana 800 mil pesos. ¿Cómo vive la gente? Vos tenés, inflación, inseguridad, piquetes, impuestos, paro de docente, paro de trenes, paro de sanidad, paro de camioneros. Hay demasiada distancia entre la política y la gente. Demasiada. Yo te repaso algunos números que consiguió Nico Viñázquez ayer para darle todavía más entidad a la información que trajo. Cancillería. Sueldo promedio, 3 millones 200 mil pesos. Digo, no es nada contra la gente que trabaja ahí. Yo estoy pensando en vos. 2.920 empleados. Esto es AFIP. 3 millones 58 mil pesos. 20 mil empleados. 20 mil empleados. Esto es un promedio. Esto es Casa de la Moneda. 2 millones 678 mil pesos. Hay mucha distancia. 1.400 empleados. Corte Suprema. Corte Suprema. Sueldo promedio. 2 millones 356 mil pesos. Son 2.400 empleados. ¿Se entiende? No es un problema solamente el Congreso. El problema es la distancia enorme, conceptual, real, material, entre los funcionarios y la gente. ¿Vos te acordás que un día llevaron el helicóptero presidencial a la cancha de ferro? Por las dudas, porque Alberto Fernández había ido a la casa de un periodista, Mexur Tisberea, creó un caballito y no querían que... Hoy nos contaba Lucas, en la radio Lucas Morando, que cada viaje en helicóptero cuesta como mínimo 5 mil dólares. Yo no sabía. Exactamente. Alberto usaba el helicóptero todos los días, como dice Nico, hacía olivos rosada, rosada de olivos. Eran 10 mil dólares por día. 10 mil dólares por día. Eran 2.600.000 dólares por año. Y vos decís, bueno, pero eso la macroeconomía no le hace nada. Eran 2.600 millones por año. Esa distancia es conceptual, es conceptual. Ya sé que me va a decir un economista, eso no hace nada. Eso se tiene que terminar, la distancia simbólica se tiene que terminar. Yo te recuerdo que la gente viaja en el Roca, en el Sarmiento. Y te recuerdo que Alberto un día lo sacó a pasear en helicóptero al perro, a Dylan. ¿Tenés la foto? ¿Entendés? Esto es la impunidad. Esta foto es la impunidad. En el medio de la cuarentena la gente encerrada y el tipo lo metió al perro en el helicóptero. De hecho, fijate lo que dijo alguna vez Alberto sobre sus viajes en helicóptero. Dale. Mientras yo fui presidente dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telespótica y telescópica. Una mira telespótica y telescópica. Bueno, qué números, ¿no? Qué números que maneja esta gente que está ahí en la política hace tantos años, ¿no? Vemos este inicio de la nota de Johnny Viale con estos asesores, estos, no sé, que son diputados o legisladores del Congreso, ¿no? Este señor Mayán con casi 40 asesores. Los otros dos también, las otras dos personas de Unión por la Patria. Mayán también de Unión por la Patria. Una con 44, otra con 40 asesores. Este Mayán, ¿se acuerdan? Que es el que salió a decir que por qué habían sacado el busto de Néstor Kirchner, que le salió a reprochar a Villarroel y Villarroel le dijo que era porque no era ni el ex marido de ella, perdón, ni el viudo de ella, ni fue senador, ni fue vicepresidente. Así que no tenía por qué estar ahí. Bueno, se acuerdan, para que tengan un recuerdo de quién era. Mira, vemos acá las excentricidades de los viajes en helicóptero que hacía Alberto Fernández de 10.000 dólares por día, de 2.800 millones de dólares al año. Una locura, chicos, una locura. También me llamó mucho la atención, bueno, sabemos que la ex vicepresidenta y ex presidenta Cristina Kirchner, además de toda la que tiene, en blanco, ¿no? La que debe tener, ya sabemos, con todos los escándalos que conocemos a esta señora, no se resiste a su jubilación de 14 millones por mes, ¿no? Que hoy se dio a conocer, que también voy a subir videos sobre eso en el día de hoy, este encontronazo con Javier Milley que le dice que le va a poner la jubilación mínima a Cristina Kirchner. Realmente impresionante lo del presidente Milley. Y, como decía, estas excentricidades que hasta Alberto utilizó el helicóptero presidencial para hacerlo volar al perro, ¿no? Cuando todos nosotros viajamos, o la mayoría de nosotros tenemos que tomar un tren, un subte, todos, no sé, transpirados, lo que fuera, esperando. Y, nada, esta gente con total impunidad, como si nada, porque, claro, los avala, la ley los avala. Entonces creo que es momento de que Javier Milley cambie esto de una vez y para siempre. Por eso ya está recortando los sueldos de privilegio, entre jubilación y privilegio, y también los sueldos de privilegio que cobran para mí, desde mi punto de vista, la gente esta que trabaja, que primero que nos pongan de pie a todos los argentinos y después se suban el sueldo, ¿no? ¿Qué opinan? Los leo en los comentarios, chicos. Si les gustó el video, dejen un me gusta, que me ayudan un montón. Suscríbanse al canal para enterarse de todas las noticias sobre Javier Milley. Esto es Javier News. Yo soy Nico, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.